Bueno pues aquí regresamos con otro video Sus amigos desconocidos Aquí para confiacerles hoy Al llevar otro corrido se llama Fumo1 En California radico el San Misona Para el negocio que navego se ocupan huevos Pistola 45 nunca suelto Los terrenos por donde yo ando yo me prevengo A veces desaparezco y no me agarro vuelo Fumando mi uno por el freeway Con un pase me activo muy de repente Puedo aguantar varios días amanecerme Permíteme presentarme y repé mis iniciales Y en los puestos va a adorarle Pero con Pogo Puro desconocidos compadre Encerraron recuerdo tiempos pasados Fue muy difícil pero aprendí Pasando el tiempo Con los ratos aguanté pero sirvieron Con los ratos aguanté pero no me agarro vuelo Superarme, salir adelante, mucho esfuerzo Soy bravo cuando se ocupa, no hay miedo No me gustan humillaciones No me gustan humillaciones, dicen conmigo Envidiosos me han querido ver abajo Si no les vas a ver, ando en las calles Sigo chameando A mi padre un abrazo Sus consejos no he olvidado Y me gustan humillaciones No me gustan humillaciones Si no nos quedo un mundo ¡Gracias!